Bueno, comencemos. Esta reunión está siendo grabada. Ya, señor presidente. Señores senadores. En nombre de la patria se abre la sesión. Bien, señor presidente, señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión las siguientes iniciativas. Mensajes de excelencia al presidente de la república con el que inicia un proyecto de ley que establece una modalidad alternativa de cumplimiento de la prisión preventiva y regula monitoreo telemático en el Código Procesal Penal y en la ley 20.000.066. Moción de los honorables senadores, señores Castro y Provence, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Comercio en materia de seguros de vida y notificación de beneficiarios. Moción de los honorables senadores, señor Bianchi, señora Proboste y señora Araya, con la que inician un proyecto de ley sobre derechos de propiedad en relación al retiro de fondos previsionales. Moción del honorable senador, señor Piú, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que incorpora el derecho a relacionarse digitalmente con el Estado. Y finalmente, moción del honorable senador, señor Chaguán, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional en materia de admisión, de admisibilidad de posiciones parlamentarias. Oficios del fiscal nacional, señor Jorge Abbott, mediante el cual formula observaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio. Segundo, de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, mediante la cual solicita tener a bien, a la máxima brevedad posible, iniciar la discusión del proyecto de ley de reforma al sistema de adopción en Chile. Comunicaciones del presidente de la Comisión, honorable senador, señor Urresti, mediante la cual solicita formalmente poder adherir como autor al proyecto de reforma constitucional sobre el derecho a propiedad en relación al retiro de fondos previsionales. Segundo, de la mediadora familiar, señora Jenny Barría, mediante la cual hace llegar un resumen ejecutivo y documentos de respaldo respecto de la actual situación que padecen los centros de mediación familiar visitados en el país. Pide la intervención de la Comisión en esta materia. Del jefe de la División Legal de la Dirección General de Aguas, señor Eduardo Pérez, mediante la cual da respuesta a dos oficios enviados por la Comisión relacionados con los derechos de aprovechamiento de aguas. Asimismo envía las estadísticas de renuncias y propiedad de derechos de aprovechamiento de aguas de tipo no consultivo de la Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliarias de Gendarmería de Chile, mediante la cual formula observaciones a la propuesta de decreto con fuerza de ley remitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de lo prescrito por la Ley 21.209 que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería de Chile. Junto con ello solicitan el apoyo de la Comisión en órdenes a interceder ante dicho ministerio, así como también frente a la Dirección de Presupuestos con el propósito de que sean acogidas sus propuestas específicas en el entendido de que ellas redundan en un mayor beneficio para los trabajadores penitenciarios no uniformados de la institución, sin alterar en lo más mínimo los fundamentos y alcances de la citada ley. Eso, señor presidente, señores senadores, respecto de la cuenta. Gracias, Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente, ¿sobre la cuenta? Sí, Pedro Araya. Una consulta a la Secretaría. Usted nos está enviando un oficio respecto al cual solicita adquirir un proyecto de reforma constitucional del cual, junto a la senadora Probos y el senador Bianchi, soy autor. En representación de las otras dos personas que suscriban el proyecto, nosotros no tendríamos problema que usted lo suscriba. Gracias, Rodrigo. Y lo otro, asimismo, como este es un proyecto que tiene que ver directamente con poder ayudar a personas de clase media que puedan retirar sus fondos previsionales, y con esto se resuelve un poco la discusión del TC, y tiene mucho que ver con la pandemia del coronavirus, yo le pediría, presidente, que este proyecto pueda ser puesto en tabla a la brevedad. Gracias, Pedro, primero por autorizar la adhesión. Me gustaría sumar mi firma al proyecto, hemos insistido, y lo pondremos a la brevedad. Además, yo lo señalaba, es digno de estudiar, bueno, es su región, además, el fallo de la corta apelaciones de Antofagasta es bien importante, estimados colegas, a propósito de la discusión constitucional del sistema de seguridad social. Lo vamos a poner, y gracias por lo de la adhesión. Mi excusa, presidente, es cuando usted me estaba hablando, justo se me cortó la luz, así que me fui de acá, y tuve que levantarme a echar a andar un motorcito que tengo, así que ahora estoy con motor. Gracias. Eso, nada más. Gracias, gracias, Francisco, ahí, mantenga la presión del motor. Que el senador Buenchumilla nos diga cuando está con motor y sin motor. Ahora estoy con motor. Oiga, senador, yo le pediría que sea con paneles para la huella de carbón, que sea ecológico. Sí, estamos. Energía eólica. Dos cosas, colega, el oficio de gendarmería es importante, tenemos ahí al subsecretario de la presidencia, pero que fue subsecretario de justicia. Juan José, cuando se tramitó la veintiún mil doscientos nueve, una ley de gendarmería, que yo creo que fue muy oportuno, fue anticipatorio de una ley importante para gendarmería. Yo, adherir a ese oficio, a esa presentación, y tal vez pedir, enviarle un oficio al Ministerio de Justicia, me señalaban varios gremios de gendarmería que en el proceso de elaboración del reglamento se pueda establecer mayor participación ciudadana con ellos. No ha habido toda la participación. Yo valoro que el mismo reglamento que se está haciendo en la ley de humedales urbanos, la Comisión del Ministerio de Medio Ambiente, ha hecho un proceso extraordinario de participación, de involucramiento. Yo creo que sería importante que nosotros como comisión poder solicitarles, si les parece, al Ministerio de Justicia poner atención en la participación de la elaboración de este proyecto, de este reglamento. Se estableció un plazo de seis meses, creo que termina en agosto, los primeros días de agosto. Entonces, si les parece, recomendar esa situación. Y le pediría también, Rodrigo, que nos hiciera llegar en los oficios de la Dirección General de Agua, que son elementos que pedimos nosotros en su momento en las discusiones en particular. Me imagino los traspasos, situaciones de esa naturaleza. Sí, señor presidente, se mandaron a sus correos electrónicos, apenas se dio cuenta en la comisión. Deben tenerlo en sus correos. Perfecto, perfecto. ¿Y habría acuerdo con lo de pedirle al Ministerio de Justicia, digamos, participación o atención a esta situación de tramitación del reglamento de la Ley 21.209 de Gendarmería? ¿Habría acuerdo también en eso? Muy bien. Vale, acordado. Acuerdo unánime, entonces, en mandar el oficio. Pasaríamos entonces a presentar a nuestro... Bueno, y también lo último ahí, Juan José, en algún momento referencia, no es para la comisión, usted ya no es subsecretario de Justicia, pero usted tramitó este proyecto, yo creo que fue un tremendo proyecto y yo creo que es importante que lo terminemos bien en la parte reglamentaria, de la potestad reglamentaria, pero tal vez podemos conversarlo después de la sesión. Entramos a la orden del día en relación a nuestros invitados. Señor secretario, usted, contar lo que hemos avanzado, también se han circulado algunas minutas para poder trabajar. Señor secretario. Señor presidente, la sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite contextual, que reforma el Código de Aguas. A esta sesión están especialmente invitados el director general de Aguas, señor Oscar Cristi, y el subdirector de Aguas, señor Juan Croco. Además, nos van a acompañar en esta sesión el subsecretario de Secretaría General de la Presidencia, don Juan José Gosa, y el exdirector general de Aguas, don Carlos Esteves. En la sesión pasada, el gobierno hizo una presentación general sobre un conjunto de disposiciones contenidas en el proyecto ya mencionado, en que a su juicio tendrían alguna observación o duda de constitucionalidad. El gobierno ha hecho llegar a la comisión y también se ha enviado a su señoría una nueva versión de ese documento y también hoy día en la mañana el señor subsecretario, don Juan José Gosa, ha hecho llegar a la secretaría un nuevo documento explicativo con las principales ideas o observaciones que tiene el gobierno en esta materia. El objeto de esta sesión era, básicamente, recibir ese documento definitivo, escuchar la presentación del señor subsecretario o de la autoridad del Ministerio de Obras Públicas y abrir una posibilidad para que los parlamentarios que en la última sesión no tuvieron ocasión para formular preguntas o aclaraciones pudieran intervenir en la sesión del día de hoy. Finalmente, en la última parte de la sesión, la secretaría va a entregar a su señoría un documento que resume las observaciones que han hecho los otros invitados, los profesores de Derecho Constitucional en la comisión, en que se ha hecho una síntesis de sus principales argumentos, ya sea planteando alguna duda de constitucionalidad o respaldando que la norma propuesta o que viene propuesta en el proyecto cumple con los estándares o pasa los test de constitucionalidad. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, pasaríamos a escuchar al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Parto por su intermedio saludando a todos los miembros de la comisión y los invitados. No voy a tener la oportunidad de saludarlos a todos. Yo quisiera hacer una reflexión previa, presidente, muy breve. Yo creo que este Código de Aguas constituye un gran esfuerzo, un gran trabajo y por lo mismo un desafío muy grande. Se trata de muchas normas respecto a las cuales el Ejecutivo ha hecho valer su punto de vista y me referiré más adelante. Si bien nuestra postura, presidente, desde la perspectiva constitucional ha sido, se podría decir, muy apegada a la comisión que nos interpreta constitucionalmente, no quiero que la lectura de los documentos, de estos dos documentos, se asuma que el Ejecutivo, en consecuencia, ha cerrado cualquier puerta para efectos de sumarse a este esfuerzo. Yo creo que aquí hay normas que merecen muchas dudas desde la perspectiva constitucional, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de lograr algo que es muy importante, un balance entre derechos fuertes, con reglas claras, con reglas previsibles, versus un uso eficiente del agua y una protección apropiada para las fuentes, las cuencas, sobre todo en tiempos de sequía como hoy. Bueno, en ese sentido hemos fijado entonces, a través de dos documentos, las siguientes posiciones. Aprovecho de señalar que cualquier queja que se tenga sobre mis conocimientos constitucionales, mis profesores de derecho constitucional fueron los, el entonces senador Nala Reyn, el entonces diputado Andrés Chal, y la entonces ayudante Marcela Cubillo. Así que yo creo que estoy eficientemente habilitado para expresarle, por más que podamos discapar. A ver, vamos a llegar a las quejas correspondientes. Así es. Bueno, mire. Confió en la forma. Una, puta, sí. Hay una presunción de derecho aquí, Vales. Así es. Me han puesto autoridad. Oiga, mire. Nosotros hacemos una principal distinción, presidente, en relación al tratamiento constitucional que se le da a los derechos de agua actualmente vigentes, versus aquellos que se constituirían bajo las reglas futuras. Por supuesto que la principal preocupación nuestra son los tocamientos que se le da a los derechos actualmente vigentes, donde nosotros vemos varias disposiciones que nos provocan una visión crítica sobre las mismas. Respecto a los que se van a constituir en el futuro, también vemos algunos inconvenientes, pero creemos que las dudas de constitucionalidad respecto de esos segundos grupos de derechos son más fáciles de salvar. Y son más fáciles de salvar porque nos parece que, en el caso de los segundos, me refiero a los derechos futuros, las razones de, si se quiere, de la esencia, del alma, de la interpretación de la Constitución, sino más bien de la forma en que están formuladas algunas de estas políticas, por ejemplo, en materia de plazo, algunas arbitrariedades que nos parece, o ámbitos de arbitrariedades potenciales que se le entregan a la DGA en el futuro. Así que me reservaré este segundo grupo para después. Respecto del primer grupo, los derechos actualmente vigentes. Nosotros, y en esto, por obvio que parezca, tengo que decirlo, le damos gran relevancia y consideramos que es el marco constitucional respecto al cual nos tenemos que mover, a lo que señala la Constitución en materia de aguas, literalmente. En el inciso final del numeral vigésimo cuarto del artículo diecinueve, que señala que los derechos particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorganan a sus titulares la propiedad sobre ellas. Se trata, en consecuencia, de un régimen jurídico que es distinto al de otros recursos naturales, como pueden ser los minerales, donde se dice en forma expresa que se trata de una concesión, no siendo así el caso de las aguas. Entonces, una primera preocupación que nos surge, y yo creo que es muy importante que ojalá el análisis de esta comisión parta por ahí, es que tengamos total claridad sobre si la futura legislación va o no a regir respecto de los derechos actualmente vigentes. ¿Y por qué hago esta pregunta? Y yo, insisto, creo que sería la principal forma de ir poniéndonos de acuerdo, y para sacar adelante un código de aguas, es que partamos por hablar de los artículos transitorios. El artículo primero transitorio nos provoca una duda, porque señala, y en eso se conforma con la Constitución, que los derechos que hoy existen no son modificados en cuanto, no son modificados. Sin embargo, arregló seguido, cuando lo sujeta a todas las disposiciones del Código de Aguas, surge una primera gran duda, que es, primero, ¿se están incorporando nuevas reglas a los derechos vigentes? ¿Y cuáles? Respecto de cuáles se están incorporando, que nos parecen especialmente relevantes, lo primero dice relación con la posibilidad de incorporar la extinción de los derechos, y en esto no me quiero detener en la discusión sobre si son caducidad, extinción, creo que estábamos todos en la misma página, la incorporación de causales de extinción por el no uso. Y esto no es que el Ejecutivo considere per se que no tengamos que poner incentivos para el uso del recurso hídrico, sobre todo en época de sequía. Me surge una segunda pregunta, presidente, que creo que es bueno que abordemos. Por una parte, el Código establece una patente progresiva, que se hace cada vez más cara por el no uso, pero al mismo tiempo establece una extinción por el no uso. ¿Dónde está la contradicción? Por un lado, un régimen que castiga el no uso, pero no lo extingue, y por otro, en que sí se extingue. Yo creo que tenemos que tener claridad, entonces, de qué es lo que se está proponiendo, que sea coherente, y una vez sabido esto, podamos hacer un análisis de constitucionalidad. Nos preocupa también respecto a los derechos vigentes, que pareciera estar buscándose la eliminación de la posibilidad de disponer de los derechos. Esto nos parece especialmente relevante de ser despejado. Uno de los atributos más relevantes del dominio es justamente poder disponer de la cosa. Y nos parece que eso es algo que hay que despejar, porque en las circunstancias las cuales hoy se encuentra, nos parece que hay que estar en una nueva legislación. Luego vienen una serie de aspectos, presidente, que yo creo que son solucionables si la técnica legislativa apunta en el sentido correcto. Y me refiero a ciertas facultades por parte de la autoridad que, aplicadas así como aparecen ahora, podrían dar lugar a arbitrariedades porque existen pocas reglas sobre cómo se aplicarían y un gran margen de decisión. Me refiero a la determinación de caudales ecológicos por parte de la autoridad. Me refiero también al límite que se fija para la regularización de derechos que hoy están reconocidos. Me refiero también al cambio de uso productivo, el derecho a aprovechamiento. En fin, creo que se trata de algunas normas que ya son un poco menos esenciales, pero que también deben ser corregidas. Le doy un ejemplo. Nos parece que la facultad que se le da al presidente de la República para establecer un porcentaje que se reserve a constituirse un derecho para caudales ecológicos es un buen titular. Pero nos parece que la canción luego requiere algunas precisiones. Porque dicho así, podría permitirle a la autoridad un margen de discrecionalidad que en definitiva se les da muerta al derecho de propiedad. ¿Qué quiero decir? Es decir, el Ejecutivo está abierto a muchas reglas que puedan incorporarse que apunten a que al agua hay que considerar un bien de uso público porque lo es, pero al mismo tiempo se mantengan los atributos más esenciales de la propiedad y no se dé pie a que se conviertan en letra muerta. Ese sería el caso principalmente de los caudales ecológicos y el que plantea que todo cambia uso productivo del derecho, independiente si fue constituido incluso antes del código, deba ser informado a la DGA, pudiendo la DGA entonces suspender el ejercicio de este derecho si produce una grave afectación al acuífero o la fuente. Insisto, el título de la canción parece ir la dirección correcta, pero no nos parece que la forma en la que está diseñada la norma todavía deja muchos espacios a la arbitrariedad. Quisiera detenerme en un aspecto que tal vez por razones de comprender el sistema desde la perspectiva práctica nos hemos visto un poco entrampados. Existen, como usted sabe, presidente, los derechos constitucionarios de agua. Son derechos que aun cuando no estando inscritos, la ley y la constitución les atribuye propiamente los atributos de la propiedad. El problema que existe es que el nuevo código fija un límite de cinco años para regularizarlos y de lo contrario, ¿no es cierto?, se extinguen. La verdad que esto significaría una movilización total y completa que en la práctica es imposible. El director general de agua podrá explicarlo mucho mejor, pero su dirección no tiene las herramientas necesarias para eso. Muchos agricultores, pequeños sobre todo, podrían ni siquiera enterarse que tienen que regularizar estos derechos y perderlos y, en consecuencia, terminar en manos de empresarios de mayor tamaño, en fin. Yo creo que tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que tienen menos herramientas, menos recursos, y que son generalmente agricultores pequeños para obviar una norma de este tipo y así mantengan sus derechos constitucionarios. Lo que no obstá, presidente, a que podamos fomentar que esos derechos para efectos de certeza jurídica puedan promoverse su publicidad, su inscripción. Pero nunca cambio de una sanción tan grande como es, derechamente, terminar con ellos. Existe una regla que también nos provoca mucha inquietud y que dice en relación con el inciso noveno del artículo 314, en que se elimina la posibilidad de ser indemnizado en caso de que existe una redistribución de las aguas por parte de la autoridad. Bueno, en fin, he hecho respecto de las preocupaciones relacionadas a los derechos actualmente vigentes un resumen y para terminar este capítulo quisiera desde ya anticipar cuáles son las reglas constitucionales que nos parece que se estarían incumpliendo. Desde luego todas aquellas que limitan severamente el dominio infringen el derecho de propiedad y en consecuencia solo mediante una ley simple, solo podría limitarlos con la compensación que ordena la Constitución. Y eso es justamente lo que no se ve. Existen también algunos casos relacionados, por ejemplo, a con cuánto se aporta, ¿no es cierto?, de los derechos propios para solucionar los problemas propios de la comunidad, en que ya no se aporta a prorata y en consecuencia se puede estar imponiendo una carga pública injusta a un determinado propietario de derechos de agua y no así al resto de la comunidad en forma alícuada o a prorata. Existen también algunas reglas que en términos abstractos pueden no ser inconstitucionales, y aplicación práctica sí, dependiendo si la autoridad actúa o no arbitrariamente. Ya he conocido que algunos de esos casos son la determinación del caudal ecológico y otras reglas en las cuales también la amplitud que tiene la autoridad para resolver es muy amplia y en consecuencia tenemos que trabajar para que se evite cualquier arbitrariedad. Además, esto es lo que dice relación sobre todo con el primer papel que nosotros incorporamos el domingo pasado, pero ayer o hoy día en la mañana en realidad incorporamos un nuevo documento que ya va artículo por artículo en orden cronológico al código no separado por tipos de derechos para efectos que tengamos 12 relevantes. Una más conceptual por parte del Ejecutivo en que se separan conforme, si usted quiere, por grado de relevancia, y otra distinta que va ya en forma específica artículo por artículo. Y en ese sentido lo dejamos a vuestra disposición y podemos tratarlo en detalle ya sea más adelante en una próxima comisión, porque siempre que sea posible yo, en mi calidad de subsecretario, estaré en todas las comisiones de este Código de Agua, así que tendremos un momento para seguir. Respecto a los derechos de agua que se constituyan en el futuro, surge una primera duda, muchos profesores de derecho constitucional la han querido zanjar, pero es bueno que la tengamos a la mente. El régimen que se está estableciendo para el futuro se condicionó con la regla que se establece en la Constitución en el numeral 24 del artículo 19, es una gran, gran pregunta. Porque según la respuesta, veremos cómo podríamos entonces tener un régimen distinto al actual. ¿En qué sentido? Si la comisión estima finalmente que el régimen que se está proponiendo hacia el futuro no es exactamente uno que cumpla con las características más esenciales y propias del dominio, ya sea porque se están incorporando nuevas limitaciones, ya sea porque se trata de un régimen más administrativo que el actual, ya sea por cualquier consideración, entonces, si la comisión, el parlamento, estima que debe avanzarse en esa dirección, habría que hacer una reforma constitucional. Con lo que eso significa. El hecho, el hecho que, esta pregunta no es nueva, existen, si no me equivoco, cinco, siete boletines que han pretendido incorporar limitaciones a los derechos de aguas y han buscado la vía de la reforma constitucional. Especial mención, nos parece, el mensaje de su excelencia la presidenta Bachelet en el año 2010, en que incorporó, o quiso, en realidad, incorporar una serie de modificaciones y lo hizo proponiendo una reforma constitucional. Arregló seguido, nos parece, ya entrando en materia de la política pública, probablemente tal, respecto del derecho futuro, nos parece que hay algunas cosas bastante complejas. Existe una diferencia que no parece tener mucho sentido entre los derechos consultivos y no consultivos en relación al plazo en el cual pueden ser establecidos. No vemos ahí ninguna relevancia importante ni práctica y sí, eventualmente, una infracción al principio de igualdad entre la ley. No vemos por qué quien busca uno u otro tuviese que regirse por reglas tan distintas. Me detengo ahora en un tema esencial y que el Ejecutivo ha planteado a través del Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Agricultura varias veces. Nos preocupa cómo se está regulando la prórroga de los derechos. Y en esto hago extensiva esta crítica también a los derechos actuales, a cómo se prorrogarían. Creemos que se requiere, presidente, una regulación que permita ciertas certezas sobre si los derechos se van a prorrogar o no y plazos razonables para ver si el dueño del derecho o el titular del derecho, como se denominaría en el futuro, opta o no por esa prórroga. Eso es muy relevante. Y también nos parece que en ese sentido es muy negativa que la prórroga de derechos futuros pueda estar sujeta a la sustentabilidad de la fuente. Porque es un concepto muy genérico y que genera incertidumbre de cómo va a operar este procedimiento. No digo que no tenga que ser un elemento considerado la sustentabilidad de la fuente. Lo que estoy diciendo es que en los términos planteados actuales es de un artículo que puede permitir rangos de arbitrariedad. Lo mismo respecto a la facultad de la DGA de suspender o limitar el derecho al momento de su prórroga por las razones que ahí se contempla. Estamos ante la misma situación. Antes que eso, debí partir por ahí, nos parece que la técnica de que los derechos futuros se constituirán por hasta 30 años es el defecto capital que tiene la regulación de los nuevos derechos. Hasta 30 años puede ir de un mes hasta 30 años. Obviamente estoy haciendo una reducción al absurdo, pero podría darse perfectamente que sean 3, 4 años versus 30. Requerimos certezas en el plazo de duración de los derechos futuros y certeza también de los plazos para prorrogarlos. Si, por ejemplo, los derechos van a ser a 30 años plazos, la prórroga entonces tendrá que serlo a los 20 años, cosa que el dueño tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir anticipando lo que va a ocurrir con sus derechos. Esto, insisto, no opta a que podamos incorporar criterios como la sustentabilidad de la fuente, algunos criterios ecológicos. Nos dijo que no, pero no podemos establecer derechos futuros que pueden durar dos años, que pueden estar sujetos a la sustentabilidad de la fuente, al caudal ecológico, porque eso lo que va a hacer es que la nueva legislación no produzca el efecto que busca. Y es más, va a fomentar los derechos actualmente vigentes. Usted comprenderá, presidente, que si el régimen futuro va a ser así de, si se quiere, etéreo, lleno de incertidumbre, lo que va a ocurrir es que los derechos actualmente vigentes van a seguir imperando en la práctica. No por, mientras más cierta sea la regulación de los derechos futuros, aunque necesite alguna atribución a la autoridad, más preeminencia vamos a conseguir respecto a los derechos actuales que entiendo han sido analizados de una manera crítica y de ahí la explicación y la existencia de este proyecto. Consideramos también que el procedimiento para determinar la extinción por el no uso no da el ancho con los principios que la Constitución obliga en materia de ser racional y justo. Nos parece que la defensa no está suficientemente cautelada, sobre todo en materia de emplazamiento y de pruebas, y del régimen recursivo, por supuesto. Como se comprenderá, y doy un ejemplo, no parece razonable que a quien se le va a extinguir un derecho de agua por no uso, se le notifique por aviso. Yo, en los 15 años que crecí la profesión, no conozco colega que haya revisado las notificaciones por aviso. Han sido letra muerta siempre. Quisiera también volver a reiterar que existe una contradicción entre la extinción por el no uso y el pago de una patente por no uso. Ahí hay que tomar una definición. Una u otra, nosotros sugerimos de la patente. Yo diría, presidente, que esas son las primeras objeciones, las principales objeciones que tenemos respecto del presente y el futuro, y que ahora a su disposición para ser bombardeado por esta prestigiosa comisión. Gracias, gracias, subsecretario. No sé si pasamos a alguna de los otros invitados o hacemos las preguntas derechamente. Señor secretario. Señor presidente, usted determina. Los otros invitados ya expusieron al señor Cristi en la sesión pasada. Fue complementada por la presentación que ha hecho el subsecretario en la sesión de hoy día. Y entiende la secretaría que el objeto de esta sesión es precisamente que tengan la oportunidad, sus señorías, de formular dudas o aclaraciones a las presentaciones que ha hecho el Ejecutivo. Sí, correcto, Rodrigo. Lo importante es que se abre la palabra a los colegas. No los veo ahí a todos. No, no está el senador Alamán y no está el senador Buenchumilla. Aquí se conectó de nuevo, veo al senador Buenchumilla. Sí. Sí, y está el senador Araya también. Sí, estaba atento yo, presidente. Estaba atento y escuché al señor... Gracias, gracias Pancho. Ofrezco la palabra a los colegas o si no para partir yo con alguna pregunta. Presidente. Ya, gracias, gracias colega. Subsecretario, me parece bien lo que usted parte señalando que es necesario regular y estamos en contestes en que tiene que venir una profunda modificación o una actualización del código de agua. Yo creo que en eso ya es un lugar común. Me preocupa que la opinión del Ejecutivo hoy día hay retraso respecto de retraso, retroceso, mejor dicho en algunos elementos que se han discutido claramente en las comisiones tanto de recursos hídricos como de agricultura. Yo creo que hay una situación clara y precisa respecto del sobre otorgamiento de derechos y sobre lo que yo he llamado la opacidad de la constitución de estos derechos. Cuando nosotros establecemos que hay que regular los derechos cuando hay que inscribirlos en el Registro Nacional de Agua cuando tiene que haber una caducidad por la no inscripción de los mismos cuando tiene que haber también un debate respecto de la necesidad o no de indemnización es algo bastante particular en nuestra legislación que un derecho de aprovechamiento que es gratis otorgado por el Estado se pretenda sobre él establecer una indemnización lo cual constituye claramente una fuente de lucro yo creo inadecuada, un enriquecimiento sin causa por parte de quienes lo han constituido y quienes sin ejercerlo o haciéndole un uso indebido termina este derecho. Entonces, pregunta concreta ¿Cómo ve el gobierno este proyecto en función de otra norma que impulsa que es la ley de cambio climático? ¿Y cómo pretende precisamente establecer un cambio de condición que no signifique un desgaste económico brutal como el que se plantea en algún momento si a esto se le establecieran derechos de indemnización de cada uno de estas causidades? ¿Cómo lo ven? No veo que hay coherencia entre lo que se manifiesta y lo que se pide Esa es mi pregunta Acumulemos las preguntas de los colegas para poder dar la respuesta Víctor Francisco Pedro ¿No hay más preguntas? ¿O alguien está pidiendo la palabra? Ahora no veo las manos Ahí los tengo todos ¿Secretario? No, no tengo más manos levantadas, presidente Ya, demos la palabra al subsecretario Muchas gracias, presidente A ver, yo creo que más que un retraso en la posición del Ejecutivo en las comisiones anteriores lo que tenemos nosotros son ciertas dudas que creemos que hay que resolver para ver cómo seguimos Yo insisto en que nosotros vemos posible que existe un balance entre derechos de agua fuertes que tengan los incentivos para la inversión que permitan a los agricultores sacar adelante sus proyectos y al mismo tiempo se actualicen a los nuevos tiempos Estamos en una época de sequía fomentar el uso del recurso parece razonable Yo creo que en ese sentido existe una inquietud compartida Pero lo que nos parece, presidente y quisiéramos proponer es que zangemos las primeras preguntas que tenemos que hacer El Ejecutivo no se cierra a avanzar en esta política pública pero nos parece que por un lado hay reglas que hay que precisar para evitar la arbitrariedad y hay otras que tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo se sacan adelante si se requiere o no una determinada reforma constitucional y particularmente yo quisiera entender bien cuál es y en esto les paso un poco a la pelota que entiende una comisión tan importante como esta cuyo miembro tiene mucha experiencia en algunos aspectos que hoy tiene el texto ¿qué entiende la secretaría? ¿qué entiende los senadores a propósito de artículos transitorios y su relación con los derechos actuales? Una primera pregunta Segundo ¿estamos de acuerdo en que hay algunas reglas que si las precisamos cumplen su propósito pero que en la forma actual pueden permitir la arbitrariedad? Si estamos de acuerdo podemos empezar a trabajar en cómo vamos modelando y arreglando esas reglas en ese sentido aquí no hay una creo que no hay un retroceso lo que pasa es que no habíamos llegado al momento de discutir con más detalle con más expertise como esta comisión la constitucionalidad de algunas disposiciones en ese sentido yo no veo un retroceso ni un cambio en la posición del ejecutivo sino que creo que llegó la hora de la verdad digamos donde tenemos que tener una disposición constitucional muy franca así las cosas yo sugeriría presidente que conversáramos respecto a qué está entendiendo cada uno en algunos aspectos relevantes del texto porque a veces yo los converso con un constitucionalista y me dice no pero mira si es súper claro el código no toca los derechos en esta materia otro me dice si los toca pero no hay problema de constitucionalidad otro me dice oye pero momentito esto es todo constitucional entonces yo sugiero que nos demos todo el tiempo que sea necesario para efectos de despejar primero esas dudas que las resumo y con esto termino presidente primero debe haber diferencias entre los derechos actualmente vigentes y futuros segundo que estamos entendiendo que el código hace respecto de los actuales derechos yo creo que en el texto siguen surgiendo dudas tercero cómo hacemos para que los derechos futuros o la afectación de los actuales permita un derecho fuerte pero al mismo tiempo cumpla con los propósitos que se han descrito que no son solo propósitos ecológicos sino también de política pública que fomenten el uso del recurso raya para la suma presidente yo creo que aquí no hay un retroceso solo que había llegado ahora la hora de la conversación constitucional y estamos abiertos a avanzar en una política pública en la medida que ojalá este balance sea apropiado y no existan márgenes de discrecionalidad pero quedamos a disposición presidente para avanzar en esta conversación y ojalá llegara a buen Gracias subsecretario por la exposición no sé me gustaría escuchar a don Oscar Cristi también o don Juan Croco sobre lo mismo Gracias presidente nosotros aquí hemos hecho un seguimiento largo en la comisión de agricultura de este proyecto donde fuimos acordando tanto el ejecutivo como los parlamentarios una serie de cambios justamente en la línea de lo que usted decía el convencimiento de que el código de agua requiere de una modernización el código de agua hay que pensar que es básicamente un código pensado en la agricultura y en una situación de más bien de abundancia de agua donde los temas de escasez son muy excepcionales hoy tenemos una situación en que la escasez pasa a ser lo normal en que la prioridad del consumo humano se ha puesto de relieve y donde también el medio ambiente comienza a demandar agua para sustentabilidad para los bienes y servicios ambientales y eso es un reconocimiento de todos los chilenos y en ese sentido el código requiere una modificación y efectivamente se fueron haciendo modificaciones y nosotros creemos que hay grandes avances en lo que se ha logrado hasta ahora en la reforma al código y finalmente estamos llegando a un punto que está relacionado prácticamente con dos artículos esenciales del código que son artículo quinto y el sexto donde y sus derivados pero básicamente el quinto y el sexto que es donde aparecen estos temas que señala el subsecretario que tienen que ver con la temporalidad con la forma en que se renuevan con las atribuciones que sean la visión general de agua y con la causidad de los derechos y nuestro ánimo en esta comisión es poder aportar a que esos problemas que vemos se solucionen para que finalmente podamos contar con un nuevo código de agua usted señaló el cambio en la ley de cambio climático también en esa ley de cambio climático nosotros como la visión general de agua hemos estado participando con el mismo ánimo de espíritu que hemos participado en la modificación del código de agua y allí básicamente hemos aportado con algo que se incluye en este proyecto de ley que es la planificación a nivel de cuencas una propuesta que hizo el ejecutivo a la comisión de recursos hídricos perdón la comisión de agricultura del senado fue justamente incluir en el proyecto la obligatoriedad de la elección general de agua de establecer planes de gestión estratégica por cuenca que se hagan cargo por un lado de señalar la situación actual de cada cuenca los desbalances la sobreexplotación de los acuíferos pero también que hagan una mirada respecto al futuro en función de los distintos escenarios de cambio climático escenarios que permiten básicamente resolver temas como la constitución de reservas para el consumo humano la constitución de reservas para conservación y la necesidad de nuevas fuentes para resolver desbalances y esa planificación que está propuesta en el proyecto de ley que ustedes están analizando se establece como una obligación a la elección general de agua y es un aporte fundamental que está también recogido en la ley de cambio climático eso presidente tratando de aportar a sus interrogantes muchas gracias don Oscar se ofrece la palabra sobre las intervenciones senador guanchumilla presidente francisco presidente yo escuché atentamente al señor subsecretario por supuesto también a don Oscar Cristi y y a Juan hoy día y en la sesión pasada yo tengo la impresión como que el ejecutivo tiene una una predisposición a estimar de que el derecho de aprovechamiento de las aguas sería una suerte de propiedad especial que no podría estar sujeta a ciertas limitaciones y yo creo que eso eso no es así en nuestro ordenamiento jurídico porque si uno toma la propiedad en general la propiedad sin apellido la propiedad en general en Chile está sujeta a múltiples limitaciones y restricciones y a normas de todo tipo y todo tipo de propiedades no solo la propiedad material sino que también la propiedad inmaterial por ejemplo en materia de agricultura por ejemplo no se pueden subdividir las propiedades de 5.000 metros lógicamente están una limitación a la disposición uno puede dividir y disponer de una propiedad que tenga menos de 5.000 metros de metros cuadrados por ejemplo para qué vamos a hablar de las limitaciones que tiene la propiedad urbana en materia de división de las ordenanzas municipales de la limitación de urbanismo y construcciones o sea todas las propiedades están sujetas a un montón de limitaciones por ejemplo en Araucanía nosotros claramente tenemos una limitación a mucha gente que es la limitación que establece la ley indígena en virtud del cual los propietarios con título inscrito en el conservador de bienes raíces no pueden vender sus propiedades y eso está por ley y nadie discutió en su momento que eso fuera digamos inconstitucional por poner una limitación en este caso a la facultad de disposición entonces aquí el estatuto de la propiedad en Chile bueno tiene dos grandes fuentes que es el el artículo 19 número 23 y el 19 número 24 el número 23 se refiere a a acceder a la propiedad o sea cuando la persona todavía no es propietario a la propiedad como decían en en las actas constitucionales a la propiedad en potencia ahí claramente se dice de que tú puedes poner limitaciones al acceso a la propiedad y después el 24 a la propiedad misma cuando está constituida también señala digamos las limitaciones que tiene que ser y el primero dice que escuera un calificado y acá dice que es simplemente una ley simple y el propio 24 contempla como tres como tres tipos de propiedades la propiedad minera establece las limitaciones las sustancias no susceptibles de concesión que las hace directamente el Estado y después el derecho de aprovechamiento entonces yo por eso digo que como cosa general digamos no veo por qué se insiste tanto en que el derecho de aprovechamiento pudiera ser una suerte de propiedad que está por sobre los otros estatutos y sin perjuicio de lo que señala el artículo 19 número 8 respecto de las limitaciones por razones ecológicas y ambientales entonces y aquí lo que estamos limitando es el derecho sobre las aguas porque las aguas están fuera del comercio porque son bienes nacionales de uso público entonces aquí se estableció una figura del derecho de aprovechamiento que es un derecho intangible y entonces la pregunta es esto puede puede o no limitarse ese derecho intangible bueno y todas las leyes que se han dictado hasta la fecha partiendo por la ley del año 1992 hasta la fecha se han establecido muchas limitaciones al derecho de aprovechamiento y hay varias sentencias del tribunal constitucional que han establecido y es perfectamente legítimo eso ahora yo entiendo que pudiéramos tener un punto de discusión entre los derechos adquiridos y los derechos futuros yo admito que eso pudiera ser un punto en que pudiéramos hacer un análisis un poco más refinado respecto de qué pudiera afectar el derecho en su esencia pero aquí no he visto que el ejecutivo u otro hayan hecho referencia al artículo 19 número 26 porque lógicamente si hay una limitación que afecta al derecho en su esencia yo diría a lo mejor pudiéramos estar conversando de cómo salimos de eso pero me refiero fundamentalmente a los derechos adquiridos porque a los derechos futuros yo creo que tenemos un amplio margen para poder para poder establecer ciertas limitaciones de acuerdo en este caso a cualquiera de los dos artículos o al 23 del 19 o al 8 del 19 entonces lo que quiero decir señor presidente mi punto es que creo que el ejecutivo se baja como que aquí encuentro un conjunto de limitaciones que son imposibles y yo creo que al revés las limitaciones están establecidas desde hace mucho tiempo por muchas leyes con sentencias del tribunal constitucional y no se aviene con el estatuto de la propiedad en la constitución de que el derecho de aprovechamiento pudiera tener una suerte de estatuto específico y especial en virtud del cual es intocable entonces a mí no me parece y creo además que se puede hacer perfectamente por ley y lo podemos hacer perfectamente en este proyecto de ley entonces yo creo que si queremos llegar a un acuerdo en esta comisión lo menos que podemos hacer es colocarnos de acuerdo que limitaciones podemos establecer y entonces cuál es la naturaleza de esas limitaciones si afectan al derecho en su esencia es lo que tenemos que resolver para poder salir de esto esa es mi misión general presidente respecto al derecho presidente gracias gracias francisco subsecretario antes de de contestar veamos si acumulamos un par de de preguntas colegas no hay no hay no hay preguntas me había pedido la palabra Carlos Esteve lo tenemos ahí don Carlos tiene la palabra tiene la palabra Carlos perfecto muchas gracias presidente algo muy simple y breve efectivamente la comisión cuando inició su reunión invitó a varios constitucionalistas a discutir cuatro artículos y otros que eventualmente ellos pusieron en la mesa de la conversación efectivamente fueron apareciendo inquietudes distintas y parece lógico y sano más bien recogerlas yo más allá de que comparto el argumento de fondo del senador Francisco Buenchumilla lo comparto absolutamente como lógica creo que la discusión habría que abrir pensando en que el propósito de la reunión de hoy es fijar qué es lo que va a ser objeto de la discusión por parte de la comisión a mí me parece que habría que abrirlo a otros artículos originales entonces me parece que está primero el artículo seis este artículo seis va a convenir discutirlo teniendo a la vista conjuntamente con el artículo veinte que está vinculado con propiedad está y concesión y derecho oral de aprovechamiento etc luego de estos dos artículos parece razonable también discutir naturalmente el artículo seis que está vinculado con la temporalidad de los derechos más allá de los argumentos que podamos tener al respecto pero es un objeto que ha sido controlaciana y habría también que discutir el artículo ciento veintinueve bis cuatro literal de y ciento veintinueve bis cinco literal de que se refiere a su vez a la extinción de derechos pero en este caso derechos preexistentes a la publicación de la ley y también el artículo veintinueve bis cuatro literal de y cinco literal de hay que discutirlo armónicamente con el artículo séptimo transitorio y con el artículo primero transitorio el artículo primero transitorio es el que señala que los derechos activos son indefinidos pero que le aplica las normas sobre extinción y caducidad y justamente hace relación con el ciento veintinueve bis cuatro veintinueve y cinco literales y el séptimo transitorio es aquel que establece un plazo con posterioridad a la entrada en publicación de la ley para la composición del artículo ciento veintinueve bis cuatro y ciento veintinueve y cinco literales luego ha sido evidente la discusión sobre el artículo segundo transitorio particularmente en relación con el procedimiento antes que eso disculpe el artículo ciento treinta y cuatro bis que es el artículo procedimental para el proceso de extinción de los derechos hubo algunos constitucionalistas que se refirieron a cómo notificar la instancia o la apertura de un expediente de extinción se suma esto al artículo ciento treinta y cuatro bis luego el artículo segundo transitorio que es el de caducidad este artículo de caducidad está relacionado al artículo ciento cincuenta y aquí el profesor Fernando hizo un punto que no es menor porque el artículo segundo transitorio deriva el procedimiento para aplicar la caducidad a lo que después el artículo ciento cincuenta pero el artículo ciento cincuenta fue modificado por una indicación del ejecutivo de marzo del dos mil veinte y consecuencia efectivamente este artículo no quedó escrito en forma adecuada para lo que se propone en el segundo transitorio en consecuencias el artículo transitorio debiera discutirse a su vez con el artículo ciento cincuenta para que quede redondo lo que estamos discutiendo y por último parece aconsejable ya que lo lo ha planteado el ministro de obras públicas y otros actores como inquietud ver si se puede hacer correcciones en el artículo trescientos catorce que se refiere a los decretos de escasez hídrica particularmente en aquel inciso que señala de que lo dispuesto en los incisos cuatro y seis del mismo artículo no correspondería a un derecho a indemnización entonces esa discusión parece oportuno también poder abrirla pero a mi juicio presidente como asesor de la comisión al igual que el director Cristi sugiero que ahí podría haber un marco de la discusión que sigue siendo es mucho más extenso que lo anterior pero sigue siendo acotado a los problemas que han parecido fundamentales sin perjuicio de que los senadores siempre podrán agregar los temas que les parezcan pertinentes a esta misma presidente eso es lo que quería decir muchas gracias gracias Carlos por la por la 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 precisión si no hay más preguntas le damos la palabra al al ejecutivo presidente una consulta por su intermedio el ejecutivo adelante Pedro adelante Pedro me parece que está reflexionando un poco las palabras del subsecretario entonces una pregunta bien concreta a juicio del ejecutivo entonces no podríamos avanzar en esta reforma ya que sería necesaria una reforma constitucional para poder avanzar en las propuestas que se han hecho o el ejecutivo tiene un criterio que en algunas cosas sí en otras no pero el que pudiera precisar para a juicio de ellos cuál es el área en la cual se requeriría una reforma constitucional y en cuál no gracias presidente adelante subsecretario muchas gracias presidente por su intermedio parto haciéndome cargo o tratando de hacerme cargo de las palabras que a mi juicio tiene razón efectivamente existen limitaciones a la propiedad en general han sido establecidas con anterioridad pero así todo también pueden surgir en el futuro y la clave está en lo que por su intermedio dijo el señor Buanchumilla es si afectan o no la esencia del derecho yo creo que estamos todos de acuerdo porque por lo demás bien decía el señor Buanchumilla en el numeral 26 del artículo 19 eso se señala entonces lo que tenemos y con esto por su intermedio también me hago cargo de la pregunta del senador Araya si creemos o no que se requiere una reforma constitucional depende depende de la intensidad con la que queramos limitar ese derecho de propiedad depende si queremos afectar su esencia doy algunos ejemplos si en el código vamos a decir que es un derecho al cual no se puede disponer por supuesto que se requiere una reforma constitucional porque se está terminando con uno de los atributos del dominio si dijéramos por ejemplo que en tal o cual caso no podrá venderse y ello podrá ser revisado por la autoridad bueno ahí ya estamos hablando de una situación de una intensidad distinta que podría no requerir una reforma constitucional entonces en consecuencia yo creo que justamente esa es la conversación que debiésemos tener ahora en las próximas sesiones qué código queremos tener y en función de eso tomar la decisión constitucional que haya que tomar no creo que nos vaya a faltar mucho acuerdo sobre eso sí que se hace presente primero que se hace presente que el ejecutivo le da el trácter de propiedad porque así lo dice la constitución y cuando se hace una analogía con el dominio de la de la concesión minera y aun cuando con esto me expongo a que mi padre me desherede que se ha dedicado toda la vida al derecho minero lo cierto es que en el caso del derecho de la concesión se dice que es una concesión minera que está protegida por la garantía del dominio sin embargo en el caso de las aguas se dice en forma expresa que los derechos de los particulares sobre las aguas otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos en consecuencia creo que no estamos hablando de algo tan distinto hay un tratamiento constitucional de propiedad la propiedad tiene tales y cuales atributos ninguno de ellos puede ser afectado en su esencia sin una reforma constitucional pongámonos de acuerdo en cuáles serían esas limitaciones y si esas limitaciones van a requerir todas algunas o ninguna una reforma constitucional dependerá de ellos el senador Wanchumilla tiene razón lo importante es que las limitaciones no afecten la esencia del derecho y por eso vuelvo a dar por reiterado el ejemplo una cosa sería decir que un derecho no va a poder ser enajenado o que no va a poder ser enajenado en tales o cuales circunstancias que se puedan conversar en ese sentido el ejecutivo tiene la postura que tiene es abrámonos a esta conversación tengamos la discusión la discusión constitucional pero eso supone tener más claridad sobre qué política pública queremos implementar el código todavía tiene en sí mismo algunas contradicciones desde la perspectiva de la política pública que deberíamos sacar y luego de eso ver cómo se arregla constitucionalmente el asunto y reitero por ejemplo tiene una contradicción vital se está incorporando la extinción por no uso pero al mismo tiempo por el no uso se cobre una patente hay dos regímenes distintos paralelos ahí entonces pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos bajo esa perspectiva y finalmente con esto termino perdón penúltimo quisiera destacar lo que por su intermedio ha dicho el senador Buenchumilla que distingue entre la fortaleza de la situación de los derechos actuales versus los derechos que se puedan otorgar en el futuro yo creo que esa es una conversación que también tenemos que tener sin perjuicio de que podamos tener diferencias sobre cuánto se pueden limitar los derechos actuales con eso no estoy diciendo que pensemos exactamente lo mismo pero hay un un atifo ¿no cierto? de concomitancia y finalmente respecto de la propuesta que por su intermedio hace el señor Esteves yo quisiera que se considere como propuesta del ejecutivo en relación al listado de normas a ser analizadas a la luz de la constitución el listado que se contiene en el documento que hemos entregado hoy gracias presidente gracias subsecretario por la por la opinión y yo creo que se han se han se han vislumbrado hoy día dos dos no digo dos posiciones pero hay dos dos corpus de 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 discusiones lo que el ejecutivo sintetiza con las distintas situaciones y la propia visión y la referencia que nos ha hecho el el subsecretario el ex el ex director Esteves que a quien agradecemos porque desde la primera sesión establecimos que nos iba a acompañar junto con el actual director en el en el seguimiento de cada una de las de las discusiones entonces yo abriría la la discusión ahora pensando que todavía nos queda tiempo de la de la comisión de ver sobre qué aspectos fijamos la el los marcos de discusión y sobre cuáles nos vamos a pronunciar el mandato fue bien claro que se le dio a la comisión sobre aspectos de constitucionalidad nosotros no vamos a abordar en su conjunto el proyecto sino sobre aspectos constitucionales que inciden sobre el mismo entonces ofrecería la palabra sobre ello presidente Víctor a ver creo que de las exposiciones del subsecretario las preguntas que ha hecho particularmente el senador Buenchumilla queda claro el ámbito de discusión y por lo tanto yo desconozco el no tengo un texto sobre las propuestas de sobre este digamos respecto del articulado para mí me parece que la exposición del subsecretario y el documento entregado la semana pasada que era un documento más bien conceptual tiene expresiones de debate y discusión en una serie de artículos que están en el documento que hoy día nos ha remitido y por lo tanto si vamos a entrar en un proceso de debate ese debería ser el marco desconozco los artículos que los escuché recién por parte de este digamos y por lo tanto a lo mejor sería bueno que él también hiciera llegar una minuta expresando con claridad las razones por las cuales hice esos artículos y nosotros ver cuál es la diferencia de propuesta en el articulado para poder entrar a a discutir con mayor precisión ahora ese articulado necesariamente tiene dos elementos centrales uno es son los 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 derechos antiguos los derechos futuros y cuánto el articulado debilita los derechos antiguos y cuántos uno podría aceptar que los derechos futuros sean precarizados porque en definitiva lo que lo que se busca es de una otra manera que los derechos no sean precarizados y el punto es que la norma constitucional al establecer con claridad que es la la propiedad tiene razón el subsecretario que si esa precarización afecta la esencia del derecho no hay duda que tenemos que discutirlo pero al margen de la discusión conceptual que tenemos que dar yo creo que el marco de artículos que nos ha hecho llegar el ejecutivo hoy día necesariamente va a tener que ser el objeto de la discusión gracias 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 eh víctor por la por la intervención yo yo quiero señalar que en esto es importante que revisemos los eh los eh textos de los distintos constitucionalistas que 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 concurrieron y con los cuales nos quedamos para no abrir un 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 espacio infinito de constitucionalistas de lo que nosotros hemos estudiado de la revisión de los mismos que al menos tres tres a dos digamos tres de cinco eh de los constitucionalistas estiman que las normas son en general constitucionales solo Navarro y Fernando A establecen eh otras interpretaciones yo creo que eso es importante tenerlo tenerlo en 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 consideración porque sobre esa base eh la que la la que tenemos que que fijarnos yo creo que sería importante estamos llegando a la orden del del día y algunos me señalaban y yo en lo personal tengo otras comisiones a que pudiéramos fijar pudiéramos darnos la la semana para habiendo escuchado el planteamiento del gobierno del ejecutivo que Carlos Esteve nos 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 ayude también a al 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 seguimiento el resumen de los eh constitucionalistas que comparecieron que hizo la secretaría podamos dedicar el próximo lunes ya a la identificación de las normas sobre las cuales nos vamos a a pronunciar si les parece presidente eh andrés si presidente no mire yo quería señalar lo siguiente creo que la 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 sesión ha sido particularmente útil eh muy muy productiva porque la verdad es que esta es una discusión extraordinariamente compleja y como toda discusión compleja hay que definir bien que es lo que hemos avanzado una enormidad en la sesión de hoy que es lo que vamos a a discutir eh entonces yo lo que lo que lo que siento para los efectos de ordenar el debate y me parece muy bien que nos tomemos y que los asesores puedan conversar entre sí los ex directores de agua la secretaría general de la presidencia la propia secretaría de la comisión porque fíjense presidente que que yo veo yo veo tres órdenes como quien dice de de debates o tres órdenes de problema el primero es que efectivamente aquí eh estamos frente a una propuesta que establece un nuevo régimen jurídico para los derechos de aprovechamiento de aguas ese yo creo que eso es la primera definición que hay que que hay que tener en cuenta es decir tenemos un actual régimen jurídico que es un régimen que podríamos denominar de derecho pleno eh afincado en el inciso final del diecinueve número veinticuatro que establece un derecho de propiedad de más de máxima protección respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas y las normas que se vienen incorporando establecen un régimen distinto un régimen nuevo que ya no es de propiedad plena sobre los derechos de aprovechamiento de aguas sino que es de concesión administrativa eh con con los con las condiciones que se conocen en el proyecto eh treinta años temporalidad etcétera etcétera ahí como usted decía con razón ya la doctrina se divide hay algunos profesores que sostienen que este régimen nuevo se ajusta la constitución y otros se sostienen que no se ajusta la constitución entonces me da la impresión que esa es la primera conversación que tenemos que tener hay un segundo orden hay eh personas que sostienen lo siguiente profesores que dicen mire la verdad que el régimen nuevo eh de concesión administrativa y no de dominio de aprovechamiento eh se ajusta la constitución siempre que se le hagan algunas correcciones en su formulación y ahí se dejan caer eh muy significativamente respecto de los temas que se mencionaron al principio de la sesión por ejemplo de cómo se establecía la prórroga de la de la de la de la concesión y en tercer lugar hay un tercer nivel de discusión que tiene que ver con lo siguiente si se admitiese que el régimen nuevo pasa por así decirlo los test de constitucionalidad para el futuro lo que hay que tener en cuenta es que muchas de las normas del régimen nuevo aplican para el actual por así decirlo eh de alguna manera uno podría decir invaden el campo de eh aplicación que tienen hoy día los dos regímenes es decir no es que estemos hablando de un régimen eh como que dice actual de un régimen nuevo que son dos compartimentos estancos no no son compartimentos estancos son precisamente eh como quien dice órdenes que se que se que se que se que interactúan entre sí entonces yo tengo la impresión que si nos ponemos todos de acuerdo en esas tres discusiones o en esos tres niveles de discusión más el aporte que ha hecho Carlos Esteves y lo que puede hacerse con la secretaría y los demás perfectamente podemos a partir de esa definición conceptual eh determinar cuáles son los artículos que tenemos que ir viendo en cada uno de los casos se fija y creo que esa sería la manera de de definir o sea número uno si el régimen nuevo eh de con llamémoslo de concesión administrativa se ajusta o no se ajusta a la constitución primer primer problema segundo problema los que consideran que sí se ajusta consideran que debe tener algunas correcciones segundo tema tercero los que consideran que el régimen nuevo no tiene objeciones de constitucionalidad como esas normas pueden invadir o afectar los derechos que están previamente constituidos creo que esa forma presidente de razonar eh nos permitiría llevar adelante la la conversación eh en el buen espíritu que es precisamente ojalá despejar los problemas de constitucionalidad para tener un código de agua que satisfaga a la sociedad gracias 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 o sea perdón Andrés me me parece bien ordenado tu tu planteamiento yo lo que pediría expresamente esto lo hemos trabajado recibiendo todas las informaciones yo lo que le pediría que nuestros equipos de asesores y la secretaría también Carlos Esteve eh eh la la subsecretaría busquemos una fórmula para poder zanjarla la próxima semana y sobre esa base que además sea coherente nosotros podemos claro por una mayoría ganar un punto pero caer en contradicción en el otro y creo que hay que tener una una línea de una línea de continuidad lo que sí es claro es que vamos a modificar el código de agua hay que velar obviamente por la constitucionalidad pero eh existe la la voluntad de esta comisión de poder abordarlo yo quiero agradecerle a a nuestro a nuestros eh invitados eh a Carlos a a Óscar a se me olvida el subdirector a Juan eh su su presencia a los a los colegas y también por favor crucemos informaciones con la secretaría Rodrigo para poder tener la próxima semana fórmulas de de votación fórmulas de abordar esto que nos permitan eh eh entrar ya en esa en esa eh discusión eh colegas si no hay algo más que tratar pondríamos término a la sesión y don Rodrigo te pide el secretario Rodrigo presidente eh la secretaría cumplió con el encargo que usted nos formuló presidente eh se hizo una selección de todas las presentaciones que hicieron los constitucionalistas que asistieron a la a la comisión y las observaciones o reparos o opiniones favorables desde el punto de vista constitucional a cada uno de los preceptos que que este contiene ese documento demuestra en términos generales como usted había señalado que hay una opinión de un grupo de constitucionalistas que no ve un reparo fundamental al nuevo régimen que se está introduciendo en las modificaciones que hace a este proyecto sin perjuicio como usted señalaba el profesor Fernando y el profesor Navarro hicieron algunas observaciones ese documento se ha remitido a cada uno de los senadores por correo electrónico y da cuenta de de las opiniones de los constitucionalistas yo puedo repartir ese documento al ejecutivo su señoría para que tengan todos los antecedentes y para que vean la argumentación recogida e igualmente en contacto con el profesor Esteves para ver estas materias y bueno el resorte político nosotros podemos poner un orden pero hay una cuestión de orden político que es relevante resolver en este punto Rodrigo como siempre se agradece el orden la secretaría nos ayuda al orden y la definición política se dará con el voto de cada uno yo lo que quiero como presidente de la comisión velar por el procedimiento luego haremos las discusiones ideológicas desde el punto de vista de contenido pero creo que es muy bueno que resolvamos ese procedimiento y yo les pediría también a los colegas que en el concurso de la semana con la secretaría acopiemos la información y podamos abordar el día lunes ya con una fórmula de votación Pancho Presidente Presidente cuando estaba exponiendo el señor subsecretario había en pantalla una minuta que pasaba rápidamente ahí me anduve perdiendo con digamos con la exposición del señor subsecretario yo quisiera si esa minuta nos pudieran mandar también por favor de lo que puso Sí se va a mandar inmediatamente señores senadores Gracias Rodrigo me permito sugerir por la misma situación de que a uno le llegan distintas minutas y en estos tiempos llegan más minutas y me imagino que quiero interpretar a Pancho en esto sería bueno que al menos en la discusión que tengamos toda la misma información partir por esta última minuta del subsecretario que le expone y que es la que la que ha sacado lectura la información el informe que llegó el día el domingo lunes pasado que trabajamos el resumen que usted ha hecho de los constitucionalistas que tengamos cuatro o cinco documentos todo el mismo documento Andrés también hizo un planteamiento de tres si pudiéramos tener la misma la misma información yo creo que si trabajamos con los mismos elementos nos permite ir votando o ir adoptando criterios coherentes todos de la misma manera entonces tal vez Rodrigo si puede enumerarlos como documento uno, dos, tres cuatro, cinco y trabajamos todos con el mismo elemento lo que decíamos en algún en algún instante cuando hablamos de informe en derecho hay tantos como se pidan por eso nos remitimos a los mismos a los mismos profesores que han seguido toda esta discusión y no innovar con nuevos y con otras universidades entonces tal vez tenemos tiempo tengamos la misma la misma información y sobre eso abordamos la misma el mismo criterio perfecto presidente vale vale colegas y Rodrigo también pendiente si tal vez podemos verlo después de almuerzo el tener la información cómo van a incidir las sesiones especiales tal vez en la en la suspensión de alguna de nuestras sesiones ordinarias también creo que lo planteaba Alaman al comienzo nos ayuda también la secretaría con eso entonces decretamos la suspensión de alguna la prioridad es la sala y a mí siempre me gusta seguir avanzando pero particularmente con los temas que estamos viendo no podemos no podemos estar en paralelo presidente si quiere le hago un breve resumen para que todos los senadores tengan claro vale vale escuchémosla con calendario en la mano el día martes 23 de junio tienen sesión de 12 a 14 horas es una sesión especial de 12 a 14 horas el martes también tienen una sesión extraordinaria de 4 a 7 de la tarde de 4 a 7 de la tarde el miércoles tienen una sesión extraordinaria de 4 a 7 de la tarde y el día jueves tienen una sesión especial de 12 a 14 horas eso es lo que tenemos registrado hasta el instante del presidente perfecto perfecto también importante que los colegas puedan verlo y sin perjuicio nosotros Rodrigo veremos nuestra alguna otra otra adecuación que exista pero agradecerle a los y el viernes Alfonso y el viernes nosotros ya tenemos AFP correcto lo tenemos fijado en los horarios de 12 a 12 si mal no recuerdo en la fecha pero por eso déjenme con Rodrigo que vamos a adaptar también voy a hablar con el subsecretario Osa para la agenda de otras iniciativas para poder cuadrar además todos están metidos en varias comisiones así que me imagino que habrá trabajo por doquier gracias presidente disculpa no se olvide de la reforma constitucional del Banco Central que va a pasar con eso no que bueno que bueno antes de constituirnos lo que le pediría habría acuerdo que oficiemos y sin perjuicio que Rodrigo pueda anticipar con la secretaría de la comisión y la secretaría de la sala de pedir ese proyecto en la comisión yo voy a hablar también con la secretaria André Alfonso Alfonso tienes que hay que hacerlo dos cosas yo creo que hay que pedirlo en la reunión de comité y si no pedir al inicio de la sesión de mañana tú mismo con la comisión sí sin perjuicio de eso enviemos un oficio para que se dé cuenta también Rodrigo en la comisión en la sala al al inicio de la sesión por eso pero mira yo manda también a los comités mañana los comités funcionan a las nueve de la mañana sí me tocara ir en reemplazo de Moreira así que manda que la carta se pueda leer en la cuenta de los comités mañana eso si no sacarlo el si no se Rodrigo veamos administrativamente cómo lo hacemos para que esté en la reunión de comité mañana y esté en la sala también en la cuenta que sea en la sala habría acuerdo entonces de solicitarlo para la comisión ya muy bien acordado ya estimados colegas un saludo y a Francisco en particular que funcione bien ahí el motor para que siga teniendo ya llegó la luz llegó la luz de nuevo y prepárense y prepárense oye y prepárense psicológicamente para mañana porque estoy calculando que vamos a tener unas ocho horas de zoom en las sesiones mañana más claro claro imagínate mucha tolerancia un abrazo a todos estimados habiéndose cumplido el objeto de la sesión agradecer a nuestros invitados solo una consulta dirección general de agua ha estado lloviendo bastante al menos lo que partíamos vamos con un año un poquito un poquito mejor solo como un dato de información hablábamos con Víctor sobre el núcle la araucanía los ríos solo un breve cómo están los embalses cómo está eso hay alguna información sí nosotros hacemos el informe el 31 de mayo a fin de mes al 31 de mayo veíamos precipitaciones en general estábamos con menos precipitaciones que a la misma fecha en el año pasado con las lluvias de estos días de junio estoy hablando básicamente hasta el 17 de junio alcanzamos los niveles de precipitación que teníamos el año pasado la otra diferencia importante es que el año pasado a esta misma fecha nuestros embalses tenían más agua que la que tenemos hoy en día entonces si bien en términos de precipitación estamos alcanzando los niveles del año pasado en términos de embalse tenemos menos ahorro que lo que teníamos a esta misma fecha el año pasado quizás la noticia positiva es el pronóstico de la elección de meteorología que ya ha emitido su pronóstico para los meses de junio julio y agosto que señala que va a haber un año por supuesto menos que lo normal como ya estamos acostumbrados pero sería algo mejor que el 2019 esa es la información que estamos manejando y acumulación de nieves ¿cómo andamos con acumulación de nieves? acumulación de nieves al 12 de junio tenemos en la mayoría de los lugares parecido a lo que teníamos a misma fecha el 2019 salvo Chillán que teníamos más que lo que teníamos en el 2019 pero todavía estamos muy lejos de lo que es normal puede ser gestión del senador Pérez seguramente en la zona tiene influencia Oscar si me permite esto también es algo por preocupación casi de quién estamos en el territorio y la gente agricultora la gente pregunta tal vez pedirlo como no es parte de la comisión pero te lo pediría ya que nos estamos viendo toda la semana si tal vez la próxima semana que además estaríamos cerrando el mes nos tiene alguna información por región por embalse si permite tenerlo para distribuirlo te agradece porque es una información relevante para distintos actores agricultores o tranquilidad por último algunas noticias para romper la incertidumbre pero pediría si pudiéramos tener en eso encantado si quiere hacer una muy breve presentación y también contarles que esta información la estamos ya empezando a levantar en nuestro sitio web semanalmente también para que puedan ir siguiendo precipitaciones en Barce y Nieves vale muchas gracias Oscar también por eso habiéndose cumplir el objeto de la sesión se levanta la grabación se ha detenido